Música El que roba es Madrid, que sale jugando por la izquierda, es el dorsal número 3, ahí está el Capi Ahí está el Capi, la pone al punto de penalti, a segundo palo, gol, 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 gol Gol, 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 la primera no la engatilló Pero el jugador que venía en segunda instancia, se empaló y la pone al fondo de las mallas Colocando el primero, vamos a ver si consigo ver el dorsal del futbolista que llegó ahí en segunda oleada Y coloca antes del primer minuto, el primer gol, ahí tenemos la repetición La internada de Miguel Gutiérrez, el pase, no consigue Y es ahí en el segundo palo, el futbolista que llega Música 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 Música